El bingo de la Fundación Más se desarrolló con total éxito. Más de 3.000 personas se unieron a esta causa solidaria. Las familias de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, se reunieron en pro de la niñez colombiana gracias al Bingo Más 2023. El dinero recaudado será invertido exclusivamente para sustentar la misión que cumple la Fundación y continuar con el internado gratuito de Cúcuta. Uno de los ocho internados del MAS en el territorio colombiano. Desde la primera edición, su fundadora Esther Lucía de Silva Silva ha promovido la compasión y servicio por los demás, al punto de ser este un evento completamente a favor de los niños y niñas de los internados gratuitos de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio. Allí, cientos de voluntarios y líderes de Casa Sobre la Roca sirvieron en pro de esta gran causa. El evento se desarrolló en las instalaciones del nuevo Gimnasio Cristiano de Cota. Más de 3.000 personas compartieron un día lleno de diversión, comida y mucha generosidad. Estamos muy felices de estar aquí en familia apoyando a la Fundación Más. Estamos aquí como familia apoyando este hermoso bingo para la Fundación Más. Mi mamá era muy dedicada al bingo y ya cuando, y pues ella ya falleció, pero pues nos dejó esa alianza y nosotros queremos mantenerla. Son mis hijos, que de pequeño venían. Dieron, han sido muy motivados y son los que más nos han motivado a venir al bingo, porque ellos tienen ese recuerdo de su abuelita, entonces ha sido muy especial. Invitándolos para que vengan los próximos años a participar de este bingo tan precioso que es una bendición poder apoyar esta fundación para los niños y las niñas que el Señor manda para esta fundación. Ha sido una bendición. Cada año disfrutamos de un día como el de hoy en familia. Pensábamos que iba a llover y el Señor está arreglando el tiempo para pasarla delicioso. Estamos acá todos disfrutando del bingo, apoyando a la Fundación del Más, comiendo súper rico, disfrutando todos un súper buen tiempo. Los directores de la Fundación Misericordia, Amor y Servicio rescataron la inmensa generosidad de la Iglesia por bendecir la vida de cientos de niños colombianos y el apoyo a obras y proyectos que permitirán recibir esperanza en lugares donde la escasez y violencia han sido protagonistas. Estamos todos acá disfrutando del bingo anual. Como todos sabemos, los recursos que hoy acá se recogen van para el apoyo de los internados, de las niñas y niños de Casa Sobre la Roca. Toda esa gente generosa y buena viene a pasar un día muy agradable, pero un día de esparcimiento con propósito. Estamos todos comiendo, almorzando y apoyando los internados de la Fundación. El bingo cada año es un evento en el cual todas las personas apoyan y se congregan para así, de esa manera, apoyar con recursos a la Fundación. El bingo más 2023 fue presentado por el reconocido artista y acordeonero Eibar Gutiérrez y la actriz y comediante Patricia Silva, quienes fueron los encargados de acompañar a los asistentes y emocionarse con los ganadores de la jornada. Estamos en el séptimo bingo de Casa Roca. Ha sido un éxito, nos ha hecho buen tiempo, vino mucha gente, nos conocemos y qué lindo conocer la gente. Un granito de arena hay que poner para apoyar a las niñas de la Fundación El Más. Mi nombre es Camila Pineda del internado gratuito Fundación Más. Nosotros cultivamos suculentas en el internado, con las cuales estamos apoyando al bingo. Varios fueron los ganadores de increíbles premios, como televisores, utensilios para el hogar, electrodomésticos y dinero en efectivo. Soy súper feliz de que Dios me haya podido bendecir en el día de hoy, a través de apoyar a la Fundación Más, que vale la pena. Compré un solo cartón y gracias a Dios lo gané. Estoy muy feliz, feliz, feliz. Me siento muy contento, muy feliz con este obsequio de la iglesia, digamos, y los invito a que apoyemos todos realmente a esta fundación que es maravillosa. Y es así como el gran bingo más, solo es una excusa para bendecir a otros a través de lo que Dios da a nuestras vidas. Estamos muy felices aquí con mis hijos, con mi esposa, con todo el equipo. Y hacerles una invitación extensiva que pertenezcan, hagan parte del Ministerio de Misericordia y Servicio de nuestra iglesia. Un ministerio que tiene una obra muy bonita hace muchos años y en el que podemos apoyar a todos los hogares de las niñas, a toda la obra social que apoya nuestra iglesia en cabeza de Esther Lucía y de nuestro Pastor Darío. Dios los bendiga y gracias por estar acá. Gracias a todas las familias que apoyaron este evento. Y muy feliz de estar aquí apoyando a nuestra iglesia Casa sobre la Roca. Gracias fundación más.